Sí, sí, también se graba la voz. Cuando esté grabando, ¿viste? Ya está grabando. Me encanta... Me encanta tu aportación a esta grabación. Tenía que hacerlo, lo siento, Gomene. Gomene, tu padre. ¿Cómo? Que la chica se ha ido a tocar. ¿Sabes? ¿Tienes en cuenta que estamos grabando? Yo también hay que cortar esa parte. Haz un piiip. Sí, voy a tener pantalla con gatos y voy a tener el piip y ya está. Yo estaba ahorrando para nobo y cuando llegué a las 7000, pues no, tengo computador a Sargento Martillo. A Sargento Martillo. Me encanta. Ah, mira, Diablo y... Me cago en todo No Odio este escenario Porque siempre En todas las partidas que juegan en esta puta cuenca Siempre todas las maldiciones Me caen a mi Todas Ah vale cuenca maldita No 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 Quieres ponerse mirando a cuenca No gracias Te lo juro Joder Yo voy a ir Voto Pues venga ¿Cómo se hacía lo de Lo de señalar? Es que no me acordaba Cómo iba esta mierda Vale Tres bottom y dos top Es que mal puede salir esto ¿A dónde vas? O sea me estoy preguntando ¿A dónde coño te estás yendo? Yo pues a ver Yo voy a ir a por minions Vale no tanto Pero Bueno pues soy una vida Que pueda salir mal Es que es claro Si vas un apoyo solo Para ahí abajo Normal que te caiga algo ¿No? Vale Me estaba tirando Me estaba tirando a la puta Y acabo de salir Vale Oh dios Dios puto Cera Atul Vale ya ha gastado La habilidad Que me deje Los dos son a la fuente de sanación Que listos Si es que puedes Toma ya esa Va venga ya Ahí va el ceratul A muerte Si mejor Vayas a esconder Señorita Ah Voy a ceratul Maldita sea ¿Por qué? A ver Mi pregunta es ¿Por qué un Alguien que está jugando Al Heroes of the Storm Se llama como Un jugador del LoL ¿Quién? El Jensen ¿Eso es un jugador del LoL? ¿O sea un personaje? No, no, no Es un jugador Particional del LoL De Jensen A lo mejor Estamos Estamos Con el mismo Jensen ¿Quién sabe? Vale Oye Señales gratis Vale Me ha parecido un Oh dios Corre Me cago en todo Coge lo tú Porque en serio Tienes que ir tú también ¿Y qué? Vale Pues voy para allá Espérate Rainer quiere recoger el tributo Voy Se está yendo todo el mundo Por el puñetero tributo Obviamente Al menos uno va hasta afuera Durante unos segundos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya lo sé En eso estoy Es Diablo Fuera Lily Fuera Ay dios Que me mata El Ceratool Ay Yo lo voy pillando De mientras Ya está Ya está Oh dios Ah es la nova La nova Anima No lo digo Porque la he visto Hace un rato En la tienda Y costaba como 9,99 Fuera diablo No, no, no Haz caso Haz caso Haz caso De la tul Decían que era un juego Fade to play ¿No? Sí Esto Sí Ah pa Sí Pero claro Esto es igual que el LOL Los extras vienen aparte No Claro En este es un juego Fade to play Pero 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 Te dan la opción De jugar Fade to play Qué generosos Es que Cuatro Eh Suyos y nuestros O Tendría que preocuparme No, no, no Solo suyos Vale Vale Tirando esta Galleta Está cerca Del tributo Ah no No es la nova Anima Es la nova Skater Está todo el puto mundo No ¿En serio? Pues tendrías que bajar Estoy abajo Y tu Perrineto Bien Bien Joder Llevamos cinco Señor Señor ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? Está a punto de comprobar Si se había cortado La llamada Bueno Llevamos dos de tres No están mal Voy a reclutar Mercenarios Hay algún campamento Cerca Si Vale Pero también hay un diablo Cerca Ayudar Dios Vale Está diablo Y la otra Liria Ahí Tocando los cojones Voy voy No Espera Voy a cascarla O eso parece A ver Están Cuatro Aquí abajo Buenas horas Con los cuatro Ahí abajo Pegándome por culo Llegabas un poco tarde Hijo mío Sí Pero no me has salvado A mí Sí Encima No hay problema Espero que el puto Diablo nuestro Coja el tributo Si es que tonterías Voy a poner el tributo Vale Diablo fuera Su diablo Ya está Fuera El equipo Un minuto de maldición ¿Vamos a muerte o qué? No No muerto Estaba una ulti Por fin Una vez En este escenario Está yendo a mi favor De nada Compañeros Claro Les quedan Diez segundos De maldición Aprovechémoslo Madre mía Me da la impresión De que el resto Del equipo Quiere ir a por el núcleo Ya La cosa ¿Es buena idea o qué? No Bien 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 No No Es iridia No Ceraturn Uy Estoy claro Está bien Vale Me retiro con vosotros Fuera No va Toma esa Ah Ese nos fue Nuestro Ceraturn Ya ¿Qué nos va a robar? Tu Skype está loco ¿Por qué? Te va a ratos Sí O sea A ratos te va bien A otros ratos Te oigo lejos Bueno Porque se me cae Lento Ya mejor Mira algo Elige un talento Elige un talento Au 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 Que bien 30 segundos Pues nada Aquí espero Mi trono Pero si como llevo Casi el mismo Daño Hecho Que tú Si soy una puta Lili Ah no mierda Que esto no es El Pero si llevo Si llevo 40.000 A héroes Y de la serie Y otros 25 Das asco Lo sabes Porque si Das mucho asco No Das mucho asco En general Ay no es para que No se para que Tenía la habilidad Esta Si tenía que haber Usado antes Están un poco Sudando Del tributo Ya No No me refiero No me refiero A ti Me refiero Al resto Del equipo Animigo Un poco Están sudando El tributo Llevaba Como dos minutos Y nadie había Venido a por él A reclamarlo Si Como todos No 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 Me ha salido Era el de la foto En serio Si Por haber matado a 20 Sin morir Que cabrón A ver Solo Y mi esquema Solo Es como quien dice No Esto es de la mañana Bueno Estamos todos Mid Estamos ahí Yendo bien Parece que la cosa Mejora Se han huido La mayoría Como me parece A mi Diablo Nova Bendito el gameplay Tío Está saliendo Redondo Voy a tener que cortar Mucho Pero No solo por eso Sino porque A veces Va laggeado Jate Ah no le puedo aturdir Oh no Corre No Por qué Tengo que ser Yo el único tonto Que casque Pues si intentaba huir Pero Nova Me había aturdido Dos veces Pues si intento Estaba quedando En el diablo Estaba huyendo con él Porque tú estás Tu que se donde De hecho acabas de llegar Al mismo sitio Donde me acaban de matar Yo he ido al tributo No lo sé Te he visto con Ichi Yendo por el maldito tributo Maldito seas Yo que sé Existir ¿Dónde estás? Vale Te veo Estás ahí arriba Espera un segundo Que voy a por los gigantes Vale Creo que eso te hará Te dirá mis Inclinaciones ¿Quieres que hay? Ya lo sabíamos Cáete Vale Y... Listo ¿Vamos para allá o qué? Vamos para allá Vamos a atacar Estás arriba Ahí zurrando Un par de héroes Sí ¡Venga ya! ¡30.000 a héroes! ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuándo? ¿Cómo? 25.000 de curación ya No, de curación lo entiendo Porque es tu rol Pero... Pero me estás diciendo Que has hecho 30.000 a héroes ¿Cómo? Oh, maldita Maldita tirande Tío, en serio ¡Oh, Dios! No Tenía que salir ¿Y cómo no? ¿Verdad? 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 A tu puerta Sí Adiós Espero Espero Realmente Que no me va a hacer Ahora devuelvo Otra parte A cuartar Maldita sea Maldita sea No, no te cuart pronto No te cuento a ver que has vuelto 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 a ver que has sacado tiempo pero vale, vos fuera estáis solo Ichi y tú a ver, Ichi también ha muerto, ahora solo quedas tú Uri ¿qué ha pasado? ah, te has matado ¿pero qué malo soy? ¿qué te ha pasado? eso ha sido muy muy poco inteligente de tu parte midi tranquilo, te comprendo podía lanzar la ulti podía lanzar la UL, podía lanzar la UL, podía lanzar la EG no me las accedes porque se parece a alguien más 3, 2, 1 tributo cogido ¿quién pide retirada? ¿quién pide retirada? ¿vamos? ¿vamos? vale, me están dando por todos lados eso está mejor ni de bala pulsante ahora tú le está diciendo que acabemos ya pues sí, la verdad es que sí, con 4 de sus usuarios fuera es la ocasión perfecta para ir a muerte quitad a Lili de en medio primero, ahí está, ya está ya está esto ya no está, señores GG webplay eso ha sido una mala hostia, cabrón chau 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 chau